Bueno, lo que importa es que esos 50 millones de personas van a conocer las historias de las candidatas a Señorita Colombia. Esta noche la vida de una de las 23 participantes cambiará para siempre al ser coronada como nuestra reina. Ellas llevan preparándose incansablemente por meses para competir ante el jurado en traje de baño, en su traje de gala y para enfrentarse a la difícil prueba de la pregunta final. Así es, esta noche ustedes en sus casas son el quinto jurado y el concurso nacional de belleza destinado a la página srtacolombia.org para que voten por su favorita. Andrea, esta noche promete ser una noche llena de sorpresas, música y por supuesto, belleza. ¿Qué te parece si conocemos al primer grupo de candidatas? Fantástico, empecemos. Soy Vanessa Pulgarín Monsalve, señorita Antioquia. Los paisas, somos personas que nos hacemos notar dónde llegamos. Tenemos motivación, fuerza y lo más importante, pensamos en todos. Desde muy pequeña y tras la muerte de mi padre, me tocó trabajar, pagar mis estudios y asumir la responsabilidad de mi hogar. ¿Qué me motiva? Devorarme el mundo. Soy Tica Martínez, señorita Atlántico. Llevo en mi pecho la banda del departamento con más coronas en el concurso nacional de belleza. A mi familia y a mí nos ha tocado vivir la violencia de género muy de cerca. Mujeres, solo hay una forma de salir de eso. Y es perdiendo el miedo y denunciar. Ser señorita Colón para mí es un reto personal y creo que a mis 18 años estoy muy cerca de lograrlo. Soy Vanessa Domínguez, señorita Bogotá. Formada por una mujer luchadora. Hizo el rol de padre y madre a la vez. Me hubo ganas de llorar, no sé. Cuando veo fotos de ella, de mi misma edad, me doy cuenta que somos muy parecidas. Ella es mi todo. Ella es mi motor de vida. Para mí, alcanzar la corona sería todo. Soy Laura Barbosa Tejada, señorita Bolívar. ¡Vamos! En Colombia necesitamos que realmente los personajes públicos se comprometan con las causas sociales. Y esto es precisamente lo que quiero hacer yo. Y ojalá, por medio de esto, poder inspirar a otros a que también lo hagan. Porque para mí, ser reina es ser portadora de alegría. Así soy. Soy Joana Becerra, señorita Boyacá. Llevar en el pecho a Boyacá es sinónimo de orgullo, de gente trabajadora de mis campesinos que día a día luchan por un país mejor. Más que los sueños profesionales, los sueños académicos, el sueño más grande de mi vida es ser mamá. Soy una mujer campesina. Mami, te amo. Soy Estefanía Sierra Martínez, señorita Caldas. Siempre he sido muy buena en los estudios y las personas esperaban que fuera una gran empresaria. Nunca soñé con ser reina. Y cuando me lo ofrecieron dudé, porque sabía que iba a estar expuesta a mucha crítica. Por eso mismo decidí hacerlo, porque quiero cambiar los paradigmas y me considero una mujer de retos. Sé que lo voy a lograr. Soy Laura González, señorita Cartagena. Yo fui la niña gordita del salón. Muchas veces me molestaron y por muchos años fui muy insegura de mí misma. Hoy esa experiencia me lleva a ser fuerte, a ser muy humilde y a encontrar la belleza de las personas en sus corazones. Sé que la belleza no va por fuera, porque yo era una niña gordita con sueños. Y esa niña gordita con sueños, hoy está aquí, siendo la señorita Cartagena. Soy Mayra Vitobi, señorita Cauca. Mi familia y yo tuvimos muy de cerca la guerra. Pero gracias a eso, hoy nos hemos apalancado para seguir adelante. Porque quiero transformar corazones. Porque quiero decirle al mundo que Colombia es un país de paz. Que los sueños, cuando se trabaja duro, cuando se es perseverante y disciplinado, se pueden hacer realidad. Espectaculares participantes con historias reales, historias inspiradoras. Pero además, son mujeres que esta noche tienen la determinación de quedarse con esa corona. Vamos a darle la bienvenida al segundo grupo de candidatas a Señorita Colombia 2017. Soy Anabella Castro, señorita César. Quiero tener el honor de representar a las mujeres de mi tierra. Soy una mujer fresca, espontánea, natural, optimista. Y quiero ser la embajadora de la educación para esas personas que han salido de la guerra. Mi motivación es mi familia. He tenido un ejemplo de mis padres, de perseguir mis sueños. Y mi orgullo y mi fuerza son ellos. Soy Carmen Cerna, señorita Chocó. ¿Brutas las reinas? Soy periodista, tengo un máster en comunicación corporativa. Somos mujeres preparadas. Y que día a día nos formamos en cualquier área del saber. Con ganas de darla toda y con todo el corazón. Portar la banda del departamento del Chocó significa que tengo una oportunidad para que el Chocó deje de ser invisible. Y Colombia escuche la voz de los chocuanos. Soy Daniela Cis, señorita Córdoba. Córdoba es la tierra que me vio nacer, que me vio crecer. Es la tierra que llevo en el alma. Soy una mujer valiente, auténtica, sensible y humanitaria. Soy médico y sueño con ser ministra de salud para transformar la vida de muchos colombianos. Señorita Guajira. Haré que todo el mundo mire a Sammy Guajira. Hace seis años, con un grupo de primas y amigas, creamos una fundación en pro del bienestar de todos los niños huayú que hoy necesitan de toda Colombia. Capura, chanán, está ahí huayú, está ya. Estoy orgullosa de ser huayú. Soy Natalia Perdomo, señorita Huila. Detrás de esta banda está el sueño de conseguir la primera corona para el Huila. Mi mayor motivación es mi padre. Me ha enseñado a ser una mujer fuerte, a sacrificarme por las cosas que quiero lograr. Y le agradezco de todo corazón, porque gracias a él, soy lo que soy ahora. Este año, el Huila tendrá su primera corona. Soy María Fernanda Betancur Moreno, señorita Magdalena. Mi sueño ya comenzó en el colegio, cuando tuve la oportunidad de ser reina, a los diez años. Los magdaleneses somos unas personas alegres, espontáneas, amorosas. Llevar esta banda significa que mi corazón y mi vida están en este departamento y en mi país. Soy Geraldine Naranjo, señorita Meta. Tengo raíces, llaneras y caldenses, por eso decidí salir de mi casa a estudiar ingeniería biomédica, porque soy una mujer con determinación. Llevar el nombre de mi departamento en el pecho significa que bailo joropo, que toco el arpa, que galopo al lomo de un caballo y que disfruto de los más hermosos arrebores del mundo. Ellas son ejemplo de cómo es la mujer colombiana, una mezcla de belleza exótica con clásica, mujeres emprendedoras, con carácter, como me gustan a mí. Vamos a conocer al tercer y último grupo de reinas. Soy Camila Andrea Aguirre Jaramillo y represento al departamento de Nariño. Mi sueño de ser reina comenzó cuando era muy pequeña, siempre me gustaron los reinados. Una reina es una vocera del departamento, por eso es mi sueño y por eso estoy aquí. Mi mamá y mi abuela siempre han luchado mucho por mí, siempre han querido lo mejor para mí y me encantaría devolverles parte de todo lo que me han dado. Soy Lady Jimena Ropero Silva y represento al departamento del norte de Santander. La verdad, este sueño comenzó desde el reinado de Taliana Vargas. Desde ese día me muero por los reinados. Desde los 13 años trabajo, comencé vendiendo cometas, ya que mi papá es uno de los mejores cometeros de mi departamento. Me atraen los retos porque me gusta superarme cada día. Soy Mariluz Alcedo Carrillo y represento el Quindío. Vengo de una familia típica cafetera, muy grande, muy unida, y han sido los que en todas las situaciones de mi vida me han estado apoyando y por ellos es que estoy acá. Soy abogada y mi sueño es seguir creciendo académicamente, ser una mujer más estructurada para así poder ayudar a mi comunidad. Soy Valeria Vélez, señorita Risaralda. Lo que hace especial a un risaraldense, yo creo que es nuestra alegría. ¿Me puede repetir la pregunta? Llevar la banda de mi departamento para mí es un orgullo porque Risaralda lo llevo en la sangre, Risaralda es todo lo que amo y lo que me hizo como persona. El sueño de mi vida es tener mi propia clínica veterinaria, poder ayudar a todos los animales que lo necesitan y por supuesto tener una familia. Soy Yaslet Castillo Nelson, represento el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Soy una mujer orgullosamente Risaralda. Somos alegres, extrovertidos, porque somos caribes. La infancia en San Andrés es con mucha alegría. Lo único que te preocupa es levantarte los sábados en la mañana e ir a la playa y disfrutar de nuestro bello mar de los siete colores. Soy Jennifer Hernández Jaime, señorita Santander. Crecí recorriendo mi departamento debido a la labor de mi padre como policía. Desde pequeña quería ser reina y al pasar los años me di cuenta del poder que tiene la belleza. Soy estudiante de comunicación social y amante de la moda. Mi mayor sueño es fusionar estos dos mundos y tener una revista. Sé que con una sonrisa puedo ayudar a muchos colombianos. Soy Karen Juliet Murillo Gómez, señorita Tolima. Soy abogada y especialista en derecho constitucional y administrativo. Vengo de una familia luchadora, teniendo como ejemplo de vida a mi padre que tuvo que vivir en su niñez los infortunios de la violencia, enseñándome que siempre va a haber la vida de una manera positiva para salir adelante. Quiero que toda Colombia se enamore de mi región. Soy Francesca Calero Mendoza, señorita Valle. Me siento bendecida por venir de una familia llena de valores, de amor, de tolerancia. Algo que Colombia necesita hoy más que nunca. Para mí, portar la banda del Valle significa un orgullo, significa un honor, porque tengo la responsabilidad de dejar en alto el nombre de mi departamento. Bueno, Andrea, ya conocimos a todas las candidatas a señorita Colombia. Ellas se encuentran en el backstage, donde se preparan para el desfile de traje artesanal. Así es. Y para no perdernos de las reinas en plenos preparativos en los camerinos, pasamos con Cristina Hurtado, quien tiene acceso total al backstage. Cristina, adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.